¿Vale? Sí. Bueno, pues buenas tardes a los que valientemente estáis aquí esta tarde. Pocos, pero los mejores. Ya lo decíamos ayer, hoy más todavía, porque somos todavía menos. O sea que más concentrado en calidad. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de estos diálogos, en estos actos de celebración del 25 aniversario del edificio de la biblioteca que estamos celebrando estos días y al diálogo o conversación que vamos a tener hoy alrededor del tema de la salud, de la salud inteligente, se llama formalmente la jornada. Si uno no lo piensa demasiado, parece que la salud es tarea de los médicos. Dices, pues yo estoy enfermo, voy al médico. Entonces es una cuestión de médicos exclusivamente. Sin embargo, si lo pensamos un poco más, detrás de que el acto médico o la salud funcione, hay muchísimas más cosas. Entonces, sin enrollarme más en glosarlo yo, vamos a ver salud desde tres puntos de vista y para eso tenemos a los tres ponentes de hoy. El primero, y porque es esa primera idea que tenemos, pues el de propiamente la medicina, pero en un doble perfil. La medicina clínica, o sea, la práctica real, o sea, real para curar pacientes concretos, pero también en su vertiente de investigación, de descubrir cómo tratar mejor a los siguientes pacientes a partir de lo que vas conociendo. Pero también la actividad médica cada día está más tecnologizada y la tecnología alrededor de la salud, pues es una cosa muy relevante y para eso tenemos al segundo ponente. La primera, no lo he dicho, es Maite Mendioroz, médico e investigadora de Navarra Biomed, ese doble perfil, ¿no? Y, bueno, que nos va a contar su investigación fundamentalmente. Para estos temas más de la salud y del modelo sanitario que viene, tenemos a Luis Serrano. Y la tercera cuestión a considerar es que, como dicen por ahí a veces, predice mejor tu esperanza de vida, tu código postal que tu código genético. O sea, dónde se vive las condiciones sociales de vida de las personas pueden resultar al final más determinantes que condiciones genéticas en algunos casos. Entonces, sobre todo la influencia de los condicionantes sociales en la salud, pues tenemos a Lucía Martínez Birto, que es la experta en estos temas para el día de hoy. Y ya no me enrollo más. Y luego, después de sus presentaciones iniciales, pues tendremos un rato de conversación entre ellos y con vosotros, ¿no? Con lo que queráis comentar. Así que, directamente, Maite, cuando quieras. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Joaquín, y a la Universidad por la invitación a participar en estas jornadas. Y yo voy a comenzar con una pregunta. Me gustaría que pensasen a ver si alguno de ustedes conoce a alguna persona mayor de 65 años, mayor de 70 años, que pues haya empezado a perder la memoria, quizá no recuerda dónde deja las llaves o la cartera, o ha empezado a desorientarse al salir a la calle. Y que probablemente en un corto periodo de tiempo se le diagnostique o se le haya diagnosticado de una enfermedad como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Probablemente todos tengamos a nuestro alrededor o conozcamos a personas con esta patología. Y esta imagen que ven ustedes en la pantalla es el cerebro de una persona que ha tenido una enfermedad neurodegenerativa. Aparentemente puede parecer un cerebro normal, pero si se fijan un poquito más verán que esos surcos que se ven en la corteza cerebral están muy marcados. Y esto es porque este cerebro ha perdido volumen. En la parte derecha de la imagen queda el lóbulo frontal, que es el lóbulo que nos permite razonar, ejecutar, planificar nuestras actividades. Y ese lóbulo está especialmente pequeño en esta persona. Por si se fijan, las circunvoluciones, esos giros que se ven en la parte de adelante son mucho más pequeños que los de la parte de atrás. Y este es el aspecto realmente que tiene un cerebro cuando lo observamos después de que una persona ha fallecido, es una imagen real, una persona ha fallecido y lo estudiamos en el laboratorio. Realmente el estudio del cerebro es un tema muy complejo. Nosotros no pretendemos resolverlo todo de golpe porque el cerebro está formado por neuronas y el número de neuronas aproximadamente, el número de sinapsis, de conexiones que hacen las neuronas entre sí, es esa cifra que tienen ustedes debajo en la imagen y que yo, pues la verdad es que no sé ni pronunciar. Quizá aquí haya personas que puedan decirme cómo se dice ese número, pero yo no sé hacerlo. 10 a la mucho. 10 a la mucho, como dice Joaquín. Y realmente es que las neuronas no solo se conectan entre sí, las neuronas se conectan con otras células en el cuerpo, con las células de los músculos o con las células del sistema endocrino. Entonces imagínense la de conexiones que se pueden formar en nuestro organismo a partir del sistema nervioso y que pueden fallar en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar estos temas, en concreto lo que estudiamos son los mecanismos epigenéticos que se producen en las enfermedades neurodegenerativas, luego explicaré qué es eso de mecanismos epigenéticos. Intentamos identificar biomarcadores que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, a monitorizar a los pacientes y también a encontrar nuevas dianas terapéuticas, nuevos tratamientos para estas enfermedades. En nuestro grupo está formado por 15 personas, el grupo lo dirijo yo y aquí solamente aparece seis de ellas. Nos encontramos ubicados, para que se hagan una idea, en un edificio que es el edificio de Navarra Biomed. Está dentro del complejo hospitalario, quizá les suene, está en la imagen de la izquierda. Es un edificio que está enfrente del Carrefour, en la avenida Barañán y que se inauguró en el año 2013 aproximadamente, en el 2013, para albergar la investigación biomédica de Navarra en el sistema público relacionada con el sistema Navarro de Salud. También quiero resaltar que soy un poco un bicho o una bicha rara porque afortunadamente yo puedo dedicarme a hacer investigación, pero a la vez compagino mis tareas con la asistencia a los pacientes. Soy una médica del complejo hospitalario, soy neuróloga, trabajo viendo pacientes. El 20% de mi tiempo lo dedico a eso, pero el 80% me han liberado para hacer investigación. Esa liberación la he conseguido a través de convocatorias a las que he aplicado, pero es una figura que se creó también en el año 2013 y que es cuando yo volví de Estados Unidos para formar el laboratorio y es una figura muy inhabitual en nuestro sistema sanitario, es más frecuente en otras autonomías, pero yo pienso que tiene una gran relevancia porque permite que se realice una investigación muy en directo con los problemas del paciente. Ahora en este momento hay cinco médicos intensificados y creo que es una figura que en los próximos años pues va a ir a más y va a tener mucha relevancia en nuestro sistema. Y simplemente voy a acercarles un resumen o una aproximación del tipo de investigación que hacemos para que vean a qué nos dedicamos y de qué hablamos cuando hablamos de investigación en el sistema navarro de salud. Voy a contar brevemente un proyecto que se llama el proyecto de epigenética Alzheimer, el proyecto hipocampo, y probablemente de estas cuatro palabras quizá las palabras que más le suenen sean Alzheimer y proyecto, igual epigenética e hipocampo se queda un poco más lejano. Para resumir, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se produce porque en el cerebro de las personas progresivamente con el paso del tiempo se depositan dos tipos de proteínas de forma anómala. Estas dos proteínas existen en todos nuestros cerebros, funcionan y tienen su función, pero no se sabe muy bien por qué en personas con enfermedad de Alzheimer se acumulan y forman una especie de grumos entre las neuronas. Una de ellas es la proteína amiloide que forma las placas amiloides que están coloreadas en la tinción de color marrón en la imagen de la izquierda. Y la otra proteína normal es la proteína tau que forma una especie de ovillos que se depositan dentro de las neuronas, dentro del cuerpo de las neuronas y que las vemos en la imagen de la derecha con esa forma un poco triangular y alargada, teñidas de negro. Estas dos características son esenciales para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Si en un cerebro solo aparecen ovillos, eso no es una enfermedad de Alzheimer. Si solo aparecen placas de amiloide, tampoco lo es. Y esta enfermedad comienza en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque se parece al hipocampo o caballito de mar. La verdad es que esta imagen es una imagen muy buena que nos ha facilitado el Banco de Cerebros de Navarra Biomed. Pueden ver en la parte inferior cómo efectivamente el hipocampo es una estructura que tiene la forma del caballito de mar y está alojada en el óvulo temporal del cerebro. Y esta zona, el hipocampo, es la zona donde residen las principales funciones relacionadas con la memoria en nuestro organismo. Cuando se deposita la proteína tau en las neuronas, lo que ocurre es que empiezan a fallar las conexiones sinápticas, las neuronas dejan de comunicarse entre sí, las sinapsis y esas conexiones electroquímicas que tenemos entre las neuronas dejan de funcionar y progresivamente esas células van a degenerar y van a morir. Dado que el hipocampo, que es donde empieza la enfermedad, forma parte de los circuitos de la memoria, la enfermedad de Alzheimer comienza con problemas de memoria. Con problemas de memoria que llamamos problemas de memoria episodica. La memoria episodica es la memoria que hace referencia a todos nuestros recuerdos biográficos. Tenemos otros tipos de memoria, por ejemplo, la memoria procedimental, que es la memoria que nos permite andar en bici o escribir a máquina. Ese tipo de memoria no se afecta tanto en la enfermedad de Alzheimer, pero sí empiezan a perderse los recuerdos y además con un efecto que llamamos degradiente. Se empiezan a perder los recuerdos más cercanos, lo que ha ocurrido en los días recientes y no tanto en los recuerdos de las épocas más pasadas. Pero además de la memoria se afectan otras funciones cognitivas. Se afecta el lenguaje, se afecta la orientación, la capacidad de orientarse en el espacio. Y muchas de las personas con enfermedad de Alzheimer también tienen poco insight, tienen poca capacidad para darse cuenta de lo que les está sucediendo. Conforme la enfermedad avanza, el cerebro se va atrofiando. Aquí pueden ver un esquema donde se muestra cómo se produce esa atrofia del cerebro, esa disminución del volumen del tamaño cerebral. Y ahora lo vamos a ver en una resonancia magnética, que esto es una imagen real. Mediante esta resonancia magnética nosotros analizamos esta sustancia gris cerebral y podemos ver cómo en la parte de la izquierda un cerebro normal no está atrófico, pero en la parte de la derecha sí. La atrofia se observa por un aumento de las zonas del cerebro llenas de líquido. El cerebro está bañado en un líquido que se llama líquido cefalorraquidio, que en la resonancia magnética parece de color negro. Entonces, si se fijan, verán que la imagen de la derecha tiene más espacios negros y eso es porque la sustancia gris se ha atrofiado y esa atrofia la ha ocupado el líquido cefalorraquidio. Pues bien, curiosamente, estos cambios en las proteínas de la enfermedad de Alzheimer comienzan décadas antes, 20-30 años antes de que se manifiesten los síntomas clínicos. Entonces, cada vez se está poniendo más el foco en intentar diagnosticar la enfermedad de forma precoz y no solo precoz, sino incluso preclínica, antes de que aparezcan los síntomas. ¿Y esto por qué es? Porque todos los tratamientos que se han ensayado hasta ahora han sido ineficaces. Tenemos algunos medicamentos que podemos utilizar en la clínica, pero realmente no frenan la evolución de la enfermedad, no curan la enfermedad. Y se piensa que es porque cuando ya se ponen el daño neuronal, los daños en la sinapsis, la degeneración de las células ya está en un estado tan avanzado que eso es imposible recuperarlo. Y se está pensando ahora en descubrir o investigar nuevos tratamientos en esa fase, en esas dos o tres décadas antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Aquí surge uno de los grandes problemas de la enfermedad y del manejo clínico y es que realmente a día de hoy la enfermedad la diagnosticamos en base a la clínica. ¿Qué significa eso? En base a lo que nos cuentan los pacientes y lo que observamos en ellos en la consulta. Es decir, les preguntamos síntomas, preguntamos a los familiares, les hacemos unos test neuropsicológicos para ver si la memoria está mal, pero realmente no tenemos ninguna prueba que nos confirme que esa persona tiene enfermedad de Alzheimer de una manera sencilla. Algunas pruebas existen y son los biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas o cambios en el organismo que nos indican la existencia de una enfermedad. Y se han descrito biomarcadores en el líquido cefalorraquidio. Podemos medir los niveles de esas proteínas, de la proteína amiloide y de la proteína tau, sacando líquido de la espalda de los pacientes. Ese líquido que baña el cerebro se puede obtener mediante un pinchazo entre dos vértebras. Extraemos ese líquido y lo analizamos. Pero eso tiene problemas porque no es una prueba muy sencilla, no es lo mismo que un pinchazo de sangre y además todavía no hemos logrado tener los niveles adecuados entre los diferentes laboratorios para que esta prueba esté completamente estandarizada. Y también existe la posibilidad de hacer un PET cerebral, una prueba de resonancia nuclear, en la cual podemos medir si en el cerebro de las personas se ha depositado el material amiloide. Pero claro, esta prueba es muy cara. El sistema Navarro de Salud no tiene un aparato de PET, que podría ser que lo tuviera, pero realmente se externalizan las pruebas a la clínica universitaria. Entonces, imagínense, si el sistema Navarro de Salud no tiene un aparato de PET, esta prueba no es una prueba fácilmente accesible para los sistemas sanitarios. Así que nosotros nos propusimos investigar sobre alguna manera para poder mejorar o hacer más fácil este diagnóstico, más sencillo, más barato, más accesible. Y entonces nos dedicamos a pensar qué maneras podíamos tener de tener información del cerebro en la sangre y nos decidimos estudiar un tema que, por otro lado, ya teníamos una cierta formación, que es el tema de la epigenética. Y la epigenética, voy a resumir brevemente en qué consiste, voy a poner de pie que ya me están empezando las piernas a hablar. Bueno, la información genética que todos tenemos en el cuerpo está codificada con cuatro nucleótidos, cuatro letras, la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Es un código cuaternario y con esas letras se guarda toda la información genética que va a dar lugar a la formación de nuestro organismo. Toda esa información está dentro de una molécula, que es la molécula de DNA, y existen unidades, subunidades de información, que son los genes. Entonces los genes, para que puedan dar lugar a nuestro organismo, tienen que expresarse, tienen que transformarse en proteínas. Y claro, se dan algunas circunstancias curiosas, porque resulta que con el mismo genoma, con la misma información genética, se producen células diferentes. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética, pero sin embargo una neurona no tiene nada que ver con una célula de la sangre, con un leucocito. Y también otra situación curiosa es que con el mismo genoma se producen individuos diferentes. Los gemelos, bueno, son personas que comparten su ADN, pero no son las mismas personas. Aunque se parezcan muchísimo, todos sabemos que son personas únicas y diferentes. Entonces, ¿cómo puede ser que con los mismos genes tengamos resultados diferentes? Esto es porque los genes se expresan de forma diferente en el tiempo y en el espacio. Es decir, lo que somos al final es una combinación de los genes que se encienden y se apagan en nuestro organismo en un determinado momento. Y esto es lo que estudia la epigenética. Todos estos mecanismos que regulan el encendido y el apagado de los genes. La epigenética se ha empezado a estudiar en las últimas décadas y una anécdota muy curiosa es que cuando se describió la secuencia completa del genoma humano en el año 2003, a partir del proyecto del genoma humano internacional, pues resulta que los científicos se dieron cuenta que el ser humano tenía el mismo número de genes que un ratón. Eso fue una sorpresa absoluta. De hecho, antes de completarse la secuencia del genoma humano, se hacían apuestas para ver quién acertaba el número de genes del ser humano. Se predecía que iba a tener muchísimos más genes. Y es que resulta que de toda la secuencia del ADN, del DNA, solamente lo que ven ustedes aquí en rojo, codifica esa proporción, esa pequeña proporción, codifica para los genes. Y hasta un, pues aproximadamente 30% son secuencias relacionadas con los genes. ¿Y todo el resto del ADN qué es? Si no son genes, ¿qué es? Pues cuando se describió la primera secuencia del genoma humano, se pensó que eso no servía para nada. Y que le llamaron ADN basura. De hecho, recibió ese nombre. Claro, es evidente que la naturaleza no va a generar un ADN tan grande que no sirva para nada, ¿verdad? Entonces, en ese momento se puso en marcha un proyecto internacional, el proyecto ENCODE, para intentar desvelar qué son todas esas secuencias que no son genes dentro de la molécula de ADN. Y está dando resultados muy interesantes. Entonces, lo que está viendo es que todas esas secuencias tienen que ver con la epigenética y con la regulación de los genes y casi todas son interruptores que encienden y apagan el material genético. Dentro de todos los mecanismos epigenéticos hay muchos tipos y nosotros nos hemos centrado en estudiar un tipo concreto que tiene este nombre, metilación del ADN. Y que consiste en la unión de un grupo metilo a las citosinas que van seguidas de guaninas en la cadena de ADN, a lo que llamamos dinucleótidos CPG, y estos grupos metilo lo que hacen es impedir que los genes se expresen. ¿Cómo lo hacen? Pues miren, esta es la estructura, cómo representamos en genética la estructura de un gen. Lo representamos con estas casillas negras y la flecha de la izquierda es la zona donde empieza a leerse el gen, donde empieza a expresarse el gen. Esa zona recibe el nombre de zona promotora, es como la cabecera del gen. Y si esa zona está metilada, tiene grupos metilos pegados, ese gen no se va a expresar, porque impide que toda la maquinaria que funciona para que ese gen dé lugar a una proteína pueda ponerse en funcionamiento. Y en la parte de abajo es el ejemplo contrario. Si esa cabecera del gen está desmetilada, está abierta para que la maquinaria funcione y ese gen pueda expresarse. Estos son los fundamentos básicos del mecanismo que estudiamos en nuestro laboratorio. Porque además se ha visto que esta metilación del ADN puede modificarse con la dieta, con los medicamentos. No es algo fijo, no es algo estable. Y además sirve para marcar las enfermedades. Porque se ha visto también en otras patologías que la metilación del ADN está alterada, está cambiada. Y por eso los genes se expresan de forma diferente y pueden dar lugar a una enfermedad. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho es un proyecto muy sencillo, en el que hemos estudiado el hipocampo de personas que han fallecido por otro motivo y que estaban cognitivamente sanas en el momento de fallecer, es decir, individuos cognitivamente sanos, y el hipocampo de personas con enfermedad de Alzheimer. Y los hemos comparado entre sí. Y lo que hemos hecho es estudiar en un microarray, en un conjunto de cambios de metilación, 485.000 de estas posiciones que les digo de metilación en el ADN. Y hemos encontrado varias zonas en las cuales vemos diferencias en la metilación. Lo expresamos científicamente en este dibujo en la parte inferior, que es un heatmap, un mapa de calor, en el cual podemos ver que las zonas, los genes, bueno, perdón, cada una de las filas, cada una de las filas son genes y cada una de las columnas son individuos. Y cuanto más rojo, más metilado está un gen, y cuanto más azul, menos metilado está. Entonces, aquí podemos ver cómo en los controles que están en la parte izquierda hay una serie de genes que están desmetilados y que se metilan, que ganan metilación en la enfermedad de Alzheimer. Estos resultados los validamos por otras técnicas y también los mapeamos al genoma. Esto es un diagrama CIRCOS, que es una manera de representar los resultados genéticos globales que hacemos en los estudios genéticos masivos. Entonces, aquí está representado, en el exterior del círculo, podemos ver los cromosomas, quitando los cromosomas sexuales, y en las zonas interiores vamos poniendo nuestros resultados de manera que esas barritas, esas rayas que van viendo en color gris son las zonas donde vemos esas zonas diferencialmente metiladas. Y en la parte interior, perdón, en verde, los nombres de los genes que nos hemos encontrado. Utilizamos otras técnicas para valorar si esta información que nos han dado los microarrays son ciertas. Utilizamos una técnica que se llama Bisulfide Cloning Sequencing, mediante la cual lo que hacemos es también medir la metilación de otra manera. Y lo podemos ver en estos dibujos de la derecha. Ahí lo que representamos son, mediante círculos blancos y negros, los interruptores que están metilados y desmetilados. Y pueden ver cómo hay un gen en el que la parte superior, los dos cuadrados superiores, es un control y los dos cuadrados inferiores, es un paciente y gana metilación respecto a los controles. Aquí otro ejemplo de lo mismo. En la parte superior vemos un gen que se metila en la enfermedad de Alzheimer, en la parte de la derecha. Y en la parte inferior, un gen que conforme va avanzando la enfermedad, va ganando metilación. Esto es importante porque si somos capaces de identificar genes que en las primeras etapas de la enfermedad ya empiezan a cambiar, nos podrían ayudar para ese diagnóstico precoz que les he comentado antes, que sería muy útil de cara a iniciar y probar tratamientos. Bueno, pues todos estos resultados los hemos publicado en revistas de impacto, bueno, de cuartil Q1. Y ahora lo que nos proponemos hacer es, toda esta información que ya hemos obtenido en el cerebro, ahora queremos ver si somos capaces de verlo también en la sangre de los pacientes. Y hemos puesto en marcha este proyecto, el proyecto IDEAS, ahora estamos en fase de reclutamiento. Vamos a reunir un grupo pequeño de pacientes, de 70 pacientes y 70 controles, y vamos a intentar determinar si estos cambios del hipocampo también los podemos ver en la sangre de los pacientes. Y para ello, hemos utilizado un acercamiento que todavía no se ha utilizado previamente en las enfermedades neurodegenerativas y que viene del ámbito del cáncer. Y les voy a contar. Vamos a utilizar una técnica que se llama biopsia líquida. Es una técnica muy interesante. Y consiste en lo siguiente. Cuando una persona tiene un tumor, algunas de las células dentro del tumor, como es un crecimiento muy desordenado y muy rápido, algunas células mueren, se produce necrosis y apoptosis, y esas células se rompen y liberan el ADN que tienen al torrente circulatorio. Entonces, los oncólogos y las personas que se dedican al cáncer han descubierto que esos fragmentos del ADN que se liberan a la sangre se pueden aislar mediante tecnologías recientes, se pueden aislar y se pueden estudiar y pueden dar información sobre el tumor de origen. Pueden verse si existen mutaciones en esos fragmentos de DNA que nos dicen qué tipo de tumor o qué gravedad de tumor tenemos detrás. Y por eso se le ha dado nombre de biopsia líquida. Líquida porque se hace mediante un análisis de sangre y biopsia porque equivale, entre comillas, a hacer una biopsia real de un tumor. Entonces, nosotros nos hemos planteado que probablemente las células del sistema nervioso, las neuronas que se están muriendo en la enfermedad de Alzheimer, si se rompen y liberan su ADN, puesto que en la enfermedad de Alzheimer la barrera entre el cerebro y la sangre está alterada, quizá seamos capaces de recuperar algunos de esos fragmentos de ADN que proceden de las neuronas y estudiar en esos fragmentos los cambios que nosotros ya hemos identificado en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer. Y por eso, el proyecto que les contaba de intentar realizar un análisis de sangre para ver si encontramos la enfermedad de Alzheimer se basa en este principio y lo que vamos a intentar es determinar en esos fragmentos que van viajando en la sangre sueltos y que proceden teóricamente de neuronas que se han muerto, vamos a intentar identificar estos cambios en la metilación que les contaba anteriormente. Ya hemos hecho una pequeña prueba de principio y hemos estudiado un gen en el que hemos encontrado resultados en otra enfermedad neurodegenerativa que no tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica en la cual también se produce una gran destrucción neuronal y se van perdiendo neuronas motoras sobre todo y en esta enfermedad hemos encontrado un gen que ven en la parte de la derecha en el que los controles tienen menos metilación que los pacientes que están en la parte inferior. Y la verdad es que ahora estamos con mucha ilusión de poder llevar a cabo y desarrollar esta investigación. Y ya por último, comentarles que además de esta investigación más orientada al diagnóstico de los pacientes que ya diríamos una investigación más traslacional, también hemos aprovechado toda esa información que hemos obtenido del hipocampo, el estudio de esas 485.000 marcas, lo hemos utilizado para intentar ver si podíamos obtener más conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo? Con técnicas bioinformáticas se pueden analizar conjuntos de genes que cambia su metilación de manera coordinada, por así decirlo. Y entonces nos hemos llevado una sorpresa relativamente porque lo que observamos fue que en las zonas que estaban que ganaban metilación en la enfermedad de Alzheimer, coincidía que esas zonas estaban localizadas en interruptores epigenéticos que se llaman POIST, tienen ese nombre en inglés, POIST, Promoters, que estas zonas, curiosamente, son interruptores que están activos y que funcionan en el desarrollo de las neuronas. En el feto y en los primeros años de vida, estos interruptores son los que hacen que se desarrolle nuestro sistema nervioso. Y eso fue una sorpresa porque realmente esperábamos encontrarnos interruptores epigenéticos pero relacionados con todos los mecanismos que ya se conocen de la enfermedad de Alzheimer. Inflamación, muerte neuronal, depósito de amiloide. Y nuestra sorpresa fue encontrar ¿por qué los genes diferencialmente metilados en el Alzheimer son los genes del desarrollo? Si además la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del final de la vida. Bueno, esto lo comprobamos por varios métodos para estar seguros que lo que veíamos era real. Y claro, realmente, lo que hemos ido descubriendo, investigando y una nueva línea de investigación que vamos a abrir es que esos genes tienen que ver con la neurogénesis, con la síntesis de nuevas neuronas. Y claro, resulta que la neurogénesis es un concepto que hasta hace un par de décadas o tres se pensaba que el sistema nervioso no se regeneraba. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase de las neuronas se mueren y ya no hay manera de recuperarlas? Uno sale una noche de marcha, bebe alcohol, se le mueren las neuronas y ya no hay manera de recuperarlas. Pues cosas así reflejaban una idea que no es cierta. Últimamente se ha descubierto que existen dos zonas en el cerebro que conservan la capacidad de sintetizar nuevas neuronas hasta edades muy tardías de la vida. Y son la región subependimaria, una zona de neuronas que queda por debajo del líquido cefalorraquidio de los ventrículos cerebrales, y el hipocampo. El hipocampo sintetiza neuronas hasta que somos, bueno, hasta que nos morimos, siempre. Y esas neuronas, la síntesis de nuevas neuronas en el hipocampo, hace que se formen y se consoliden los circuitos de la memoria. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Porque dices, bueno, pues quizá la enfermedad de Alzheimer sea una enfermedad que esté alterando la síntesis de nuevas neuronas en el hipocampo. Y podríamos modificar esta neurogénesis para intentar buscar nuevos tratamientos en la enfermedad. Y eso es lo que, a partir de ahora, nuestro laboratorio va a empezar a investigar. También esto, pues, lo hemos publicado. Y, en resumen, termino con el resumen. ¿Cuál es la idea? Que el estudio de estos mecanismos epigenéticos en el hipocampo, una cosa un poco remota o abstracta que al principio no tenía mucho sentido, nos ha llevado a plantear un estudio de biopsia líquida para descubrir nuevos biomarcadores que nos ayuden en el diagnóstico de la enfermedad. Y también a plantear una nueva línea para encontrar potencialmente nuevos tratamientos de la enfermedad de Alzheimer. Y termino agradeciendo, pues, es que siempre a los pacientes que donan su cerebro. No sé si saben ustedes, pero en Navarra tenemos un banco de cerebros. Se encuentra Navarra Biomed y ya ha recopilado, pues, unos 600 cerebros de personas que han donado generosamente el cerebro después de fallecer. O sea, lo han donado antes, pero lo hemos recogido después de fallecer. Es impresionante. Fue uno de los primeros bancos de cerebros que se crearon en el Estado español. La verdad es que fue una iniciativa de varios neurólogos, pero sobre todo del doctor Pito Manubens que falleció hace 15 años y que fue un gran estudioso de las enfermedades neurodegenerativas. Y también dar las gracias a los financiadores que tenemos, tanto privados como públicos. Y, evidentemente, a todas las personas que han participado y participan en estos estudios. Y una idea, no olvidemos a los que olvidan, los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Pues, muchas gracias. Y ya, estoy deseando oír a mis compañeros. Muchas gracias. La verdad es que es espectacular todo esto. Y, bueno, por lo menos has dejado muy claro la cantidad de gente que hay detrás, ¿no? y de que, bueno, que esto se resume muy rápido, pero anda que no hay detrás personas y esfuerzo y pruebas. Bueno, pues, pasamos a la siguiente charla que nos tenéis que cambiar la presentación. Y vamos a ver la cosa de la tecnología. Sí, sí, está a punto. Ahí está. Ahí estamos. Me voy a levantar, si no te importa. Sí, como luego cortar la cosa cuando está tan emocionante cuesta, si recortas un pelín o te ajustas a los 20 minutos. Donde hay confianza de asco, ¿eh? Totalmente. Buenas tardes. Que seas el tiempo que quieras, eso no faltaba. No te preocupes. Bueno, mi nombre es Luis Serrano, soy profesor de la Universidad Pública de Navarra y, bueno, investigador en este sentido, en el ámbito universitario, pues, realmente va en el ADN, ¿no? El tema de la docencia y la investigación, realmente no, a diferencia del caso clínico, pues, no tenemos que liberarnos, sino que realmente o investigas o investigas, ¿no? Esa es la opción y, digámoslo así, tienes tú la posibilidad de, ¿no? Hablando un poco de la tecnología y la salud, pues, evidentemente, he preferido hacerlo un poco más transversal desde un punto de vista de tecnologías habilitadoras para el ámbito de la salud que no centrarme en un proyecto en particular o varios proyectos en particular que estamos, por decirlo de alguna forma, aquí desarrollando. Vamos a intentar hablar un poco de por qué, desde un poco mi punto de vista y también investigadores e investigadoras que compartimos, pues, un poco cuál es la situación y por qué nos dirigimos desde el punto de vista de la tecnología de forma bastante insistente aplicada al mundo de la salud, ¿no? Vamos a ver a qué retos nos enfrentamos y luego hablaremos un poco de lo que es Smart Healthcare o salud inteligente dentro de entornos un poquito más, digamos, más macro, como podrían ser las ciudades inteligentes o Smart Cities, dado que pertenecen, yo en este caso, pertenezco al Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra y, bueno, también actúo como subdirector, ¿no? Y luego para terminar pues dejaré un poco mi visión, preguntas abiertas por si luego con el público escaso pero muy bueno podemos interactuar, ¿no? Viendo que estamos también aquí en la biblioteca, pues el tema de las publicaciones igual alguno o alguna pues nos sigue dentro de lo que sería la Scopus o alguna de estos, nos sigue cuáles son nuestras publicaciones y no hace falta que las pongamos en mi caso, ¿no? Bien, vamos a ver un poco la tecnología ¿por qué realmente estamos donde estamos y dónde vamos a llegar, ¿no? La ley de Moore que la cual es una ley empírica de alguna forma llevamos muchos años con ella, 50 años de acierto y es empírica, hemos duplicado la velocidad cada, digamoslo así, cada dos años, ¿no? La capacidad de cálculo. Entonces, en estos momentos no solamente tenemos una capacidad de cálculo brutal, no voy a decir limitum, pero sí brutal para hacer cosas a fuerza bruta, sino que encima nos aparece está muerta, no está muerta, estamos ahí discutiendo porque nos aparece lo que sería el cálculo cuántico, lo cual nos va a dar a un curso muchas más posibilidades, ¿no? Realmente, desde un punto de vista tecnológico, aparecen cosas, bueno, similares a la que os muestro, pero cosas, bueno, la doctora ha considerado antes algunos aspectos como bioinformática, biopsia líquida, etcétera, que luego yo entraré un poquito más a profundizar de qué tecnología se puede utilizar, ¿no? Esta es la situación en aspecto tecnológico, o sea, tenemos capacidad de cálculo casi limitum, ¿no? Con respecto a lo que es la demografía, lo que hay que notar es que estamos en una España vacía y esto no es una cosa, digámoslo así, que pasa solamente en España, sino que es a nivel mundial, hay una creciente urbanización de la población, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, por motivos que no voy a entrar aquí, crecemos y crecemos, vamos cada vez más a las ciudades, hay motivos y uno de ellos posiblemente sea la buena asistencia sanitaria que hay en las ciudades comparada con la asistencia sanitaria que hay en los pueblos, por decirlo de alguna forma. Y esto hay que tenerlo en cuenta y esto es creciente, es imparable a no ser que se utilice una buena política y luego evidentemente tecnologías aplicadas a la salud. El otro aspecto de interés que esto ya lo conocéis es la inversión de la pirámide poblacional, no solamente en España, aunque en España en particular, Japón evidentemente es la primera, pero esta inversión de la pirámide nos lleva a que las enfermedades en el ámbito de la salud son realmente muy problemáticas a partir de los 60 años porque cada vez va a haber más gente. antes, hace 25 o 30 años pues la esperanza de vida era la que era y la gente fallecía y había enfermedades que se quedaban evidentemente dormidas porque no llegabas ahora 70, 75, 80. Digamos que somos una especie de nos viene un tsunami plateado básicamente por el color del pelo y es unos adultos mayores, no vamos a llamar viejos porque son adultos mayores, ¿no? incluso muchos de nosotros y muchas de vosotras pues con calidad de vida o vida con calidad incluso también sin brecha digital, o sea, realmente acostumbrados a utilizar la tecnología de una forma bastante, ya no voy a decir los jóvenes evidentemente han nacido con ello, ¿no? Pero esto es muy interesante porque realmente a la hora de aplicar tecnologías lo que hay que hacer es aplicar muchas de estas tecnologías o hay que analizar la situación para las tantas personas mayores que vamos a estar en este mundo espero en los próximos 30 años, ¿no? Está claro que si nosotros hacemos investigación en el mundo salud pues tengo que hablar de los equipos, ¿no? Nosotros hace ya más de 20 años y a la hora de hacer cualquier tipo de innovación en el mundo, en este caso en el mundo de la salud pues se involucran pacientes, se involucran médicos, se involucran profesionales sanitarios, se involucran también evidentemente abogados, economistas porque al final la idea es sacar intentar sacar un producto al fin y al cabo somos ingenieros, estamos en una escuela de ingenieros entonces intentar sacar productos poner transferencia de tecnología o al menos ponérselo en las manos a la empresa para que lo haga la ingeniería adecuada para poner ese producto y tenemos que tener en cuenta pues aspectos relacionados con investigación básica aplicada, modelos de negocio, aspectos éticos, evidentemente si realmente va a dar o no va a dar dinero, si va a ser o no va a ser rentable desde un punto de vista digamos de la empresa y eso es importante porque entonces en los equipos tenemos que estar casi todos a la hora de proponer cualquier tipo de innovación y luego también está claro que esto ha cambiado mucho en el mundo de la salud en los últimos 50 años aparecen ciudadanos muy comprometidos y bueno se utiliza el entorno de que la salud gira en torno al ciudadano cosa que hace 15 años se hablaba de eso, ahora ya cada vez se habla menos aunque hay gente que aún sigue con el patient empowerment o el empoderamiento del paciente todos tenemos nuestros derechos nuestros derechos y no nos acordamos de que tenemos alguna vez alguna obligación también como ciudadanos ¿vale? pero bueno lo que sí está claro es que ha cambiado bastante el mundo de la ciudadanía una conciencia verde también eso es importante digamos consumo de energía cada vez menos consumo de energía o si es una consumo de energía energía verde un entorno más saludable porque al fin y al cabo nuestro entorno social también tiene que ver y mucho con el tema sanitario ¿vale? una mejor educación mejor formados bueno pues todo esto son ingredientes que de alguna forma nos llevan a que la tecnología aplicada a la salud pues realmente es un gran campo y luego si ya centrándonos un poquito en el mundo de la salud y particularmente salud no tanto a nivel de investigación sino salud como nos la conocemos los modelos de asistencia sanitaria han ido cambiando y van cambiando pero se puede pensar que hoy en día tenemos una estrategia o la idea es una estrategia sociosanitaria porque todo el mundo es consciente de que el ambiente social afecta mucho a la sanidad y luego también está claro que hay un gran porcentaje de enfermedades que son muchas de ellas pueden ser digamos como de autocuidados ¿no? o sea realmente el hecho de ir al médico de atención primaria en este caso de familia para una simple consulta para a veces cosas que tú puedes incluso autocontrolarte evidentemente con salud y con un apoyo de sanitario te evitan esa visita y por decirlo de alguna forma mejoras la eficiencia del sistema tanto sanitario como tú en tu vida en tu vida diaria no tienes que entre comillas perder el tiempo para ir al centro de salud para ciertos controles que te los puedes hacer en casa y enviarlos al médico para que entonces hay un gran porcentaje de patologías que pueden ser digamos de pacientes crónicos que está asociado evidentemente a cosas muy relacionadas con nuestro modo de vida y evidentemente al envejecimiento de la población luego ya aparece evidentemente hay un tema de agudos que eso no queda más remedio que ir al hospital pero el grueso el grueso puede ser se puede pensar en modelos en los cuales tú te puedas pues autoinvolucrar y autocuidar insisto con la monitorización o con la supervisión de personal sanitario ¿de acuerdo? bien entonces ¿a qué retos nos enfrentamos? bueno pues para que os hagáis una idea evidentemente salud inteligente esta transparencia a mí me gusta mucho incidir en ella aunque no sé si se ve porque realmente en la parte izquierda vemos que es una revista bastante antigua de Radio News americana esta es del año 24 en el cual ya se preveía o sea se veía se entreveía un poco lo que era el radio el doctor radio en aquel momento con tecnologías las que había en su momento en el cual el paciente pues está delante de la televisión como pueden ver bueno como podéis ver porque os voy a tutear bueno ahí el paciente bien que a donde hemos llegado hoy en estos momentos con este digamos este entorno en el cual nos movemos bueno pues llegamos a que es un paciente crónico normalmente una persona mayor en la cual está tranquilamente en su casa desarrollando su vida diaria y con una serie de sensórica unas tecnologías de comunicación de corto y largo alcance y evidentemente unos sistemas de gestión de información porque no incluso puede haber personas detrás de todos esos sistemas de información personal sanitario haciéndole esa monitorización entonces bueno esta es la evolución sin querer simplificar porque no es fácil la visión es bastante clara es decir si tú tienes que intentar detectar algo pues lo mejor es desarrollar sensórica entonces en el caso de la Universidad Pública Navarra Instituto Smart Cities y en otros institutos como el Inamad se van un poco a esa a esa estrategia de sensar vamos a intentar sensar si quiero yo monitorizar la temperatura de esta habitación pues evidentemente un sensor de temperatura con su fenómeno físico la física que hay detrás para que de alguna forma haya una transducción entre la magnitud en este caso temperatura y luego una señal eléctrica que yo pueda procesar y pueda enviar al hiperespacio en el caso de la medicina lo que se hace es intentar sensar pues por ejemplo moléculas hemos estado hablando de biopsia líquida y mil y una moléculas que se pueden estar incluso con concentraciones muy bajas de milis incluso micromoles que se está trabajando yo ahí os he puesto un ejemplo que es un parche que se pone para el tema de la sudor y puedes detectar tipos de moléculas para ver realmente patologías normalmente crónicas vale también la otra posibilidad que tenemos de sensar y una que es bastante interesante es como la radiación interacciona con la materia y a partir de ahí somos capaces de detectar o generar imágenes ¿no? Lease el TAC lease resonancia magnética lease imagen oftalmológica bueno un poco esa generación de la imagen la cual pues nos da muchísimas posibilidades a nivel visual es fácil verlo pero claro cuando la patología ya es un poquito compleja pues igual tiene que ser un especialista o una especialista la que la mire para poder decir oye pues mira tienes un problema de retinopatía diabética ¿no? que es una cosa que se genera en el fondo de ojo en la retina sobre todo en pacientes diabéticos bien somos capaces de sensarla y ahora ¿qué hacemos con eso? pues ahora la transmitimos no mil y una tenemos dos mil y una posibilidad de tecnologías en estos momentos bastante maduras algunas y algunas que están en proceso digamos de implantación para poder transmitir esa información a un entorno que normalmente se solemos decir el cloud ahora ya no le llaman el cloud ahora le llaman el fog no era la nube sino ahora es la niebla ¿no? como está como más dispersa lo digo pues si no la habéis oído pues ya está ya la habéis oído bueno servidores de información en los cuales van a almacenar esa información y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ella entonces en esta comunicación insisto por ejemplo tecnologías que ya conocen ya conocéis como Bluetooth tecnologías NFC para pagos tecnologías de corto alcance tipo ZigBee tecnologías XBee tecnologías NBIOT tecnologías LORA tecnologías SIGS LOPAN SIGFOX bueno tenemos un montón en el bolsillo tecnologías de corto alcance insisto maduras algunas de ellas para poder transmitir esa información a entornos normalmente como el teléfono móvil aparece para hablar por teléfono en sus orígenes y ahora realmente lo único que no haces con el teléfono móvil normalmente es hablar sino que haces muchísimas más cosas que hablar pues evidentemente este sí que se sitúa en el medio de la estrategia está bastante en el medio de la estrategia y en particular en las generaciones nuevas que ya han nacido con él se llama ahora mismo entonces el teléfono móvil ahora ya lo llamamos smartphone mañana no sé cómo se llamará porque posiblemente se llame de otra forma pero sí que será algo que llevaremos todos y todas encima tipo funúnculo que nos ha salido y vamos estaremos hiperconectados entonces eso recordar que tiene dos posibilidades no solamente a nivel de transmisión a nivel de hablar sino que también tiene posibilidades de sensórica también el propio teléfono móvil o un dispositivo parecido porque también el Apple Watch en definitiva un dispositivo inteligente que pueda tener sensórica y capacidad de comunicación incluso capacidad de cálculo incluso capacidad de almacenamiento entonces eso insisto lo mandamos al mundo mundial y qué hacemos con toda esa información daos cuenta que estamos sensando absolutamente casi de todo entonces no solamente variables biomédicas no solamente digamos biomarcadores no solamente aspectos sino también aspectos sociales tenemos posibilidad de en estos momentos en entornos de smart cities monitorizar calidad del aire aspectos relacionados con la luminosidad todo tipo de gases bueno en definitiva posibilidad de estar cuánto tiempo estás sentado en un sofá a través de un sensor de presión si te mueves o no te mueves en tu casa cuánta agua consumes para ver si realmente tienes una buena higiene si abres o cierras el frigorífico claro si estás en casa no abres el frigorífico eso significa que no haces uso del frigorífico no te voy a decir que no comas porque puedes pedir la comida a domicilio pero bueno también eso está monitorizado podemos tener información sobre eso entonces hay multitud de información entonces qué es lo que hacemos como tenemos una gran capacidad de cálculo pues la idea es intentar bueno opciones de una de ellas la más antigua una de las que se conoce hace muchos años es intentar imitar el funcionamiento del cerebro y surgen hace ya muchos años las redes neuronales esa es una estrategia digamos es capacidad de cálculo intentando en la medida de lo posible pues eso tantas neuronas tantas sinapsis tantas salidas a ver si somos capaces digamos de que el sistema aprenda supervisado o no supervisado o sea algoritmos a verlos haylos y muchos en los años 90 eran redes neuronales analógicas y evidentemente pasaron a ser luego en breve en los años 5 o 6 años pasaron a ser redes neuronales digitales y ahora son digamos grandes posibilidades de cálculo con si yo recuerdo en los años 90 con una entrada tres salidas y dos neuronas intermedias ahora estamos hablando de millones de entradas millones de neuronas intermedias millones unas cuantas capas y realmente unas cuantas salidas de hecho luego os comentaré el caso de la gestión de imagen médica diagnóstica en el caso de oftalmología utilizando redes neuronales para ayudar al diagnóstico en el caso de una cosa patológica crónica como es la retinopatía diabética en definitiva que aparece lo que es la medicina de los algoritmos la cual pues es no sé si estáis o no estáis pero sí que la habéis oído la posibilidad de establecer patrones de comportamiento posibilidades de decidir con muchos parámetros cuál puede ser el desarrollo o la evolución de tu patología en definitiva posibilidades con esa capacidad de cálculo intentar en la medida de lo posible razonar que nunca sustituir sino colaborar con el mundo de la medicina para por decirlo de alguna forma mejorar sobre todo los diagnósticos bien ejemplos en los tres casos de sensores os puedo comentar en el caso de comunicaciones ya os he comentado y en el caso de algoritmos pues yo creo que el más cercano así que ahora mismo nos toca fue de la semana pasada la propia el propio servicio navarro de salud a través de la dirección general de transformación digital en estos momentos pues está implementando un algoritmo que son basado en redes neuronales para detectar digamos patologías en las fotografías de fondo de ojo entonces el sensor es un dispositivo que se llama retinógrafo no midriático no te hace falta midriasis vas te echa la foto se almacena se transmite por la noche para que como ocupa bastante por la noche algún sistema de almacenamiento que se llama el PAX que está PAX es de Picture Archive Communication System es un sistema es un ordenador con un montón de teras de teras para almacenar imágenes y luego pues aparece el algoritmo que lo que hace es en la medida de lo posible ayudar al ayudar al oftalmólogo vamos a esto ya me perdonará la doctora pero yo tengo una buena relación con muchos médicos y la visión que ellos tienen en este caso ellos y ellas es a mí me aburre ver fotografías de fondo de ojo ¿por qué? porque yo he estudiado seis años de medicina más cuatro de especialización y ahora llevo toda esta para ver fotografías de fondo de ojo que son muchas de ellas son normales entonces bueno pues el proyecto empieza en el 2008 proyecto óptima de oftalmic management imágenes manejo de imágenes oftalmológicas retinógrafos no mediáticos situados estratégicamente en Navarra Tafaya, Tudela, Pamplona y Estella incluso la posibilidad de un retinógrafo móvil para que fuera por los centros de salud y se almacenaron las imágenes pero se paralizó el proyecto en el 2009 ya estaban todas las imágenes porque bueno pues eso del algoritmo no estaba aún maduro tienen que pensar en que si no acierta o sea si no es capaz de generar muy buena sensibilidad y especificidad digámoslo así que si no acierta si genera muchos falsos positivos o sea problemas patológicos que son realmente sanos claro se le va a llenar la consulta al oftalmólogo el oftalmólogo lo que no quiere es que se le llene la consulta sino que quiere dedicarse a cosas de agudos esa punta que yo os decía antes sino que la cronicidad pues dejársela en manos de otros entornos sanitarios o incluso algoritmos que le ayuden navarra vamos a hacer las cuentas rápidas 10% de prevalencia diabetes 600.000 navarros 60.000 fotografías de fondo de ojo al año que sería un poco lo que prevé la clínica de hacerla para ver la evolución claro 60.000 nada más que 5 minutos por fotografía pues son 60.000 por 5 son 300.000 minutos que para un oftalmólogo un equipo de oftalmólogos es imposible tiene que ir pasar ayuda al diagnóstico pero te ayuda al diagnóstico en el cual el 1 el 2% de todas esas fotografías que pueden ser patológicas y el sistema de medicina de los algoritmos no es capaz de detectar sí que se la pasamos al especialista porque él sabe este algoritmo se ha hecho en colaboración con este caso con el doctor José Andonegui y su equipo y bueno pues es de esperar que se transmita en breve a la práctica clínica breve pues unos años dos años un año vamos a intentar que sea en un año bien ya para terminar esto es realmente el abrumador el avance que hemos conseguido y lo que nos viene de esta colaboración multidisciplinar que tienes con economistas de salud que tienes con la gente digamos del entorno más legal evidentemente con el sector médico surgen realmente muchas ideas pero muchas muchas ideas y realmente muy innovadoras básicamente porque cada uno en su campo y por decirlo de alguna forma los dioses en la de en medio la verdad que las posibilidades de innovación son fantásticas son realmente a mí me atraen mucho y espero que lo entiendan y bueno pues también nos surgen nuevas profesiones en este medio camino y en la universidad pública pues ya hacemos un poco de venta a la institución que no hay ninguno de los gobernantes que está aquí pues vamos a meternos con la UFNA bueno con buen criterio ciencia de datos ingeniería biomédica biotecnología por qué no medicina o sea son profesiones que surgen de esta digamos multidisciplinaridad de los avances eso está clarísimo como ciudadanos también podemos hacer mucho en el ámbito de la innovación de salud inteligente porque tenemos en nuestras manos herramientas que realmente deberíamos y tenemos que hacer uso de ellas y tenemos que ser os animo a que seáis artistas no meros secundarios sino actores principales y actrices principales de cualquier forma también surgen muchas dudas en toda esta estrategia de salud inteligente surgen muchas dudas y hay muchos problemas que hay gente que bueno sobre todo la evaluación de tecnologías sanitarias la doctora ha dicho una cosa que es muy clara hay cantidad de fármacos que no sirven para nada o para muy poco también hay tecnologías TIC que tampoco sirven para mucho pero bueno como es tecnología y son fármacos y normalmente están están relacionados con que son siempre muy caros y eso tiene un motivo pero está claro pero bueno pero no todo sirve de acuerdo luego otro de los aspectos importantes que tenemos que tener es sobre el tema de la seguridad no solamente la seguridad de la tecnología aplicada al sector salud en pacientes sino también y esto está muy de moda es que pasa con esos datos en las noticias están todos los días sobre digamos la seguridad de los datos Facebook etcétera etcétera pero en el mundo de la salud aún es más problemático de acuerdo la nueva regulación en lo que sería la nueva normativa europea que es de mayo de este año pues va a imponer impone muchas restricciones y a la hora de trabajar con salud inteligente y sobre todo con este tipo de temas de datos de pacientes hay que tenerlo muy claro o sea hay que trabajar con legisladores en este caso con abogados para que nos asesoren hasta donde se puede hasta dónde qué tecnologías se pueden utilizar y cuáles son las opciones de seguridad que tienen que tener para poder utilizarlas entonces bueno mucha innovación en TIC aplicadas a la salud lo que pasa es que bueno yo también ya llevo una experiencia uno ya tiene sus años y llevo mucho tiempo en innovación TIC en salud pero me encuentro siempre con verdaderos golpes contra la pared porque realmente hay un gran problema en lo que son los modelos si seguimos pensando en cosas antiguas pues es importante imposible que la innovación entre me refiero al hecho de que si tú estás haciendo estrategias sociosanitarias y la salud va por un lado y la social va por otro en ambientes políticos como pasa en Navarra y en muchas de las comunidades autónomas pues no te van a entender bueno ya empiezan a entenderlo está claro que hace falta financiación y hace falta una nueva gestión en definitiva que no solamente es cuestión de innovación TIC o innovación en medicina sino que también hay que innovar en otros aspectos del ámbito de la gestión que si no van de la mano de la innovación TIC o de la innovación en salud es imposible que el sistema bueno podrá ocurrir que haya políticos o políticas que se empeñen en retrasar estos 5 o 10 años pero que se van a imponer seguro porque esto no hay quien lo pare no hay quien lo pare bueno esto es lo que lo que os quería contar no tanto en un proyecto en particular que sí que los hay sino que un poco cuál es la visión que tenemos muchos de los investigadores que estamos trabajando en el mundo de las TIC aplicadas a la salud con tecnologías transversales sensores comunicaciones inalámbricas evidentemente seguridad y en lo que es el entorno digamos de software aplicado matemáticas algoritmos aplicados a la salud pues muchas gracias bueno pues ya directamente ha dejado pie Luis a la siguiente charla hablando del entorno sociosanitario de la importancia de que esos datos esas metilaciones todo eso ocurra en un entorno donde las personas estén cerca tengan acceso sepan lo que tienen que hacer en un entorno social lo más amable posible porque si no pues las cosas funcionan todavía peor y esto era para que fueran cambiando la presentación así que ya como ya está cambiada verdad yo también me voy a levantar porque necesito ya empezar a moverme fijaros ha habido muchas cosas que ha comentado Maite y muchas que acaba de acabar diciendo Luis que van a ser muchas de las cosas con las que yo tenía previsto acabar precisamente porque bueno pues cuando hablamos de salud y hablamos de lo importante de la buena salud es casi una afirmación incuestionable yo creo que bueno incluso en los momentos de mayor fractura social de principales cambios cambios sociales cambios económicos cambios demográficos como la crisis económica como la emancipación de las mujeres como el envejecimiento de la población incluso en esos momentos la salud ha sido no estoy pasando la diapositiva la salud ha sido un acuerdo de consenso en la sociedad de hecho está legitimada la salud como un indicador clave para la calidad de vida de las personas y de las sociedades en su proceso de avance las propias sociedades cuatro de cada cinco personas según la encuesta europea de salud dicen que es indispensable para el desarrollo de las sociedades pero es que además creemos firmemente y hay un fuerte reconocimiento que es muy importante la salud pública también porque somos una sociedad inteligente que bien sabe que sin salud sin buena salud no vamos a ser capaces de resistir de enfrentar todos aquellos desafíos todos aquellos retos que vienen pero también todos estos retos que están por llegar por tanto estamos de acuerdo en que la promoción y el acceso a la salud es importantísimo para el desarrollo de la sociedad pero también contribuye a la equidad entre sus distintos miembros ya lo comentaba Amartya Sen premio Nobel de Economía en el año 1999 pero ¿de qué depende tener buena salud? sabemos que hay factores como la edad como el sexo factores personales variables personales que nos sitúan más o menos cerca de la calidad de vida y de la buena salud pero también existe mucha evidencia científica evidencia científica fuerte sólida que reconoce la relación entre otros factores ambientales y económicos con la buena salud ¿no? factores como el nivel de renta la clase social el nivel de estudios la ocupación de las personas son ejes vertebradores de desigualdades en nuestra sociedad y por tanto nos ayudan a entender y a comprender cómo se producen también los procesos de deterioro de la salud entonces yo a lo largo de mi presentación lo que os propongo es que veamos cómo están afectando todas estas variables a partir de cinco indicadores que son de sobra conocidos por todas nosotras y todos nosotros que es la esperanza de vida las enfermedades crónicas las enfermedades mentales la obesidad y los hábitos y el consumo fundamentalmente relacionados con el alcohol o el tabaco ¿no? bien vamos a empezar con la esperanza de vida realmente hablar de esperanza de vida realmente hablar de esperanza de vida es ilusionante ¿verdad? gracias a un sistema público de pensiones y a un buen sistema público de salud le hemos ganado años a la vida y encima le hemos ganado años en calidad de vida ¿no? por tanto bueno es un elemento muy ilusionante desde nuestro punto de vista sabemos también las mujeres que vamos a vivir por estadística un poquito más que los hombres bueno tanto como un poquito más casi seis años más que vosotros ¿no? por tanto todavía es más ilusionante para nosotras sin embargo hay también importante evidencia científica que nos dice que la cultura el origen la renta la ocupación de las personas marcan fuertemente los años que les quedan por vivir ¿no? fijaros hay un estudio de la Fundación Secretaria de Ojitano que nos da un resultado desde mi punto de vista alarmante la población la población de etnia gitana vive hasta 15 años menos que la media española yo creo que es un elemento a tener en cuenta y a subrayar ¿no? detrás hay elementos socioeconómicos pero también culturales en relación a la renta fijaros hay un estudio muy interesante del Instituto Nacional de Estadística del año de este año precisamente que hace una comparativa entre indicadores urbanos y nos dice una cosa que también me parecía muy interesante y yo os la he querido traer hoy aquí ¿no? fijaros la diferencia entre el pueblo más rico de España que es Pozuelo de Alarcón y el pueblo más pobre de España que es la línea de la Concepción la diferencia es que en Madrid viven 6 años más que en Cádiz ¿no? justo este mismo dato si le metemos un poco o intentamos entenderlo desde la variable de ocupación vemos que en la línea de la Concepción tienen 5 veces más tasa de desempleo que en Pozuelo de Alarcón por tanto estamos viendo de nuevo esa relación entre la renta y la ocupación y hay otro estudio muy reciente que también es muy interesante que lo traigamos hoy aquí que lo que hace es analizar cuánto nos queda por vivir a partir del nivel educativo que tenemos es un reciente estudio de la UPV y de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos dice que aquellos hombres con estudios universitarios o estudios superiores le han ganado a la vida 2,2 años más que otros varones de su misma edad que no tienen ese nivel de estudio pero es que las mujeres le ganamos 4,3 años más a la vida por el mero hecho del nivel educativo por tanto todo esto nos sitúa en una realidad diversa que no podemos entender los años que nos quedan por vivir y sobre todo la calidad de vida en la que lo vamos a hacer sin tener en cuenta estas variables hay otra cuestión también muy interesante con respecto a la renta sabemos en Navarra fijaros en estos dos mapas en uno tenemos la esperanza de vida en el de arriba y en el de abajo tenemos la renta vivimos en una de las zonas en uno de los territorios con mayor renta por hogar de España concretamente de media el año pasado teníamos 33.000 euros de renta por hogar al año si eso lo comparamos con otro territorio como Extremadura que tenía 21.000 euros de renta nos damos cuenta que la renta entre Navarra y con Extremadura ha conseguido que le ganemos dos años a la vida por tanto estamos viendo también esa relación es muy significativo fijaros en el mapa porque nos ayuda a entender muy bien cómo se van produciendo esos procesos fijaros Andalucía Andalucía y Extremadura zonas con menores niveles de renta y además también son las zonas con menores años de esperanza de vida vamos a seguir bajando a nuestro territorio vamos a irnos ahora a Navarra fijaros en estos datos de Navarra vemos que el nivel económico la renta en Navarra también tiene importantes diferencias por zonas geográficas es el eje del Ebro y la ribera de Navarra las zonas con mayor tasa de pobreza de nuestra comunidad y son precisamente aquellas que tienen menor esperanza de vida mientras que encontramos Pamplona Comarca otros territorios que tienen un mayor nivel de una mayor esperanza de vida la diferencia entre algunos municipios es de hasta tres años por tanto también es muy interesante que veamos esto y lo mismo nos pasa en Pamplona fijaros las zonas de los barrios del norte Bustinchuri San Jorge Rochapea Chantrea tienen niveles de vida o sea esperanza de vida menor y mayores tasas de pobreza y por el contrario otros territorios como los ensanches y Turrama San Juan tienen más daños de vida vamos a hablar ahora si os parece de las enfermedades crónicas ¿no? las enfermedades crónicas en este indicador lo que nos dicen es qué personas a lo largo de su vida han vivido alguna enfermedad crónica o grave y para eso la encuesta nacional de salud nos permite analizar de manera bueno pues muy interesante algunas variables socioeconómicas por ejemplo la clase social ¿no? cómo afecta las enfermedades crónicas por sexo y por clase social os preguntaréis cómo mide la clase social vale pues os lo voy a explicar lo que coge es la ocupación principal del sustentador o sustentadora principal de esa familia ¿no? coge eso como matriz y lo divide en seis grupos los primeros grupos son aquellos grupos o bueno sectores con mayor nivel de salario ¿no? directores gerentes y los grupos cinco y seis son cinco en concreto profesiones vinculadas al sector primario y el sexto profesiones no cualificadas ¿no? fijaros vemos que la tasa o la de enfermedades crónicas es mayor en las clases bajas si nos vamos a la ocupación a la tabla del medio vemos igualmente también que afecta más que se ceba más en los sectores en desempleo con respecto a aquellos que están trabajando pero hay un elemento muy interesante en esa tabla del medio y es que aquellas personas que trabajan desarrollando las tareas las actividades de su hogar aquellas a más de casa digo a más de casa porque no hay datos para los hombres por eso digo a más de casa tienen trece puntos más la tasa de enfermedad crónica que aquellas mujeres que están en desempleo ¿vale? ahora luego vamos a seguir hablando también de perspectiva de género porque hay elementos muy interesantes aquí y lo mismo vemos con el nivel de estudios ¿no? es mucho mayor la tasa en aquellas bueno en aquellas personas que tienen niveles de estudios primarios o básicos para Navarra había un indicador que me ha permitido bajar al territorio ¿vale? me apetecía un poco contaros cómo se reparten las enfermedades crónicas o enfermedades graves en el propio territorio de nuestra comunidad y he encontrado el indicador de la diabetes sabemos la diabetes concretamente la diabetes tipo 2 y no que me corrija Maite si me equivoco yo no soy médica ¿no? pero sabemos que la diabetes tipo 2 se relaciona con la obesidad se relaciona también con la edad ¿no? con distintos factores que hacen bueno pues que tengas más o menos posibilidades de vivirla y concretamente nos damos cuenta que en Navarra las zonas con mayor tasa de diabetes son precisamente aquellas zonas con mayor tasa de pobreza tenemos de nuevo el eje del Ebro y la Ribera y en Pamplona nos pasa exactamente lo mismo son aquellos barrios del norte los que tienen mayores casos diagnosticados y aquellos del barrio pues los los ensanches ermita gaña y turrama tienen menores niveles de diabetes por tanto esto nos dice que en el caso de la diabetes la renta pesa más que la edad ¿no? a la hora de tener posibilidades de vivirla bien vamos al tercero de estos indicadores a la enfermedad mental ¿qué nos dicen de la enfermedad mental? para eso tenemos los últimos datos disponibles de la encuesta europea de salud que son del 2014 ¿vale? y estos datos lo que nos dicen es que fijaros en la clase bajas en las clases bajas las enfermedades graves los trastornos mentales graves se multiplican por tres en el caso de los varones y por cuatro en el caso de las mujeres con respecto a aquellas clases altas vamos y vamos avanzando ¿no? en el análisis y hacemos esa lectura por razón de ocupación y nos damos cuenta que se multiplica por seis tanto en hombres y mujeres desempleados con respecto a aquellos que están trabajando y por cuatro en el caso de las mujeres que trabajan desarrollando las labores de su hogar el trabajo doméstico en su casa y si nos vamos al nivel de estudios vemos tres veces más la tasa en el caso de los hombres y lo que más me interesaba de esta tabla no lo puedo ver aquí y me da pena que no lo veáis allí pero es que de repente ¿no? hay en el único lugar donde esta lectura de clase no nos sirve es en las mujeres de estudios universitarios las mujeres de estudios universitarios tienen seis veces más enfermedad mental diagnosticada que sus homólogos varones con niveles de estudio pero que son hombres y aquí la variable la lectura de la renta y de la clase social no nos sirve pero la perspectiva de género nos da así de información porque lo que nos está diciendo es que hay otros procesos de desigualdad procesos vinculados con el techo de cristal con la discriminación con la ausencia de políticas de conciliación que nos sirvan a las mujeres y con la baja corresponsabilidad en las tareas de crianza que hace que las mujeres con carreras profesionales en estas mujeres nos emerjan una serie de factores de riesgo que hacen que se nos incrementen las enfermedades mentales porque teníamos expectativas de vivir carreras profesionales tan fuertes como nuestros compañeros ¿no? fijaros vamos ahora a hablar un poco de obesidad la obesidad está acaparando últimamente titulares nos preocupa muchísimo es una de las enfermedades bueno pues nuevas de las sociedades más desarrolladas ¿no? y la obesidad nos dice también nos da mucha información con esta lectura porque nos dice que se multiplica por cuatro en el caso de las mujeres de clases bajas con respecto a aquellas mujeres trabajadoras que se multiplica también por dos en el caso de las mujeres que están en desempleo y por dos y medio en el caso de las mujeres que están trabajando en su casa y que se multiplica por tres en el caso de las mujeres con niveles de estudios primarios en el caso de los hombres también hay una tasa diferenciada pero es todavía más evidente ¿no? y más intenso en el caso de las mujeres la diferencia al igual que ocurría también con las enfermedades mentales pero si nos preocupa la obesidad imaginaos si nos lo hace la obesidad infantil ¿verdad? porque es un problema presente pero lo va a ser a futuro para nuestra sociedad porque son nuestros niños y nuestras niñas los que se van a enfrentar a procesos de deterioro ya desde su edad más temprana y en España la tasa de obesidad infantil entre las clases bajas y las clases altas es de tres veces más pero es que en Navarra también hay elementos muy significativos la milagrosa este barrio el nuestro el de aquí ese barrio tiene las mayores tasas de obesidad infantil de Pamplona vamos con el último de los indicadores el indicador de hábitos y de consumo para eso vamos a os voy a contar bueno pues cuál es el consumo de alcohol y de tabaco en las personas trabajadoras en las distintas clases sociales y por nivel de estudios bien en general los hombres tienden a estar a ser más frecuentes en el consumo del alcohol que las mujeres es el único indicador en el que las mujeres estamos por debajo de la media pero de nuevo es más intenso en las clases bajas y en los niveles educativos primarios si nos vamos a Navarra nos fijamos además que el consumo de alcohol es dos veces y media casi dos veces y media más en las clases bajas que en las clases más altas pero es que el consumo de tabaco en los jóvenes en los jóvenes de 25 a 34 años que no han acabado la educación secundaria es tres veces y media más que aquellos que han acabado los niveles educativos superiores por tanto toda esta información todas estas evidencias científicas nos dan mucha información a las políticas públicas les dan muchísima información porque ponen en evidencia cuáles están siendo los distintos procesos de exclusión y de desigualdad que están operando nuestra sociedad y que están promoviendo desigualdades importantes en salud yo llevo estudiando muchos años la exclusión social llevo ya en esta universidad diez años y en estos diez años he desarrollado y he trabajado en distintos proyectos de investigación ahora mismo concretamente estoy trabajando en dos uno de ellos relacionado con la alimentación y la obesidad infantil en Navarra y otro concretamente relacionado con la soledad de las personas mayores estos dos proyectos que parecen muy distintos tienen nexos que los han comentado cada una de las personas que me han precedido tanto Maite como Luis han acabado hablando de lo importante que son también estos espacios de trabajo y han abierto campos importantes donde también las universidades tendremos que estar en la formación de nuevos espacios multidisciplinares como es lo socioeducativo lo sociosanitario bien pues yo llevo muchos años estudiando la exclusión social y la exclusión social os diré que es un proceso heterogéneo y muy complejo de estudiar porque en él operan múltiples múltiples dimensiones cuando Maite estaba hablando de los de los genes yo me estaba acordando que tal cual ella ha explicado los genes como en dos personas gemelas los genes tienen expresiones distintas yo les explico lo mismo a mis alumnos de trabajo social sobre los procesos de exclusión porque es tan distinto como unos u otros factores de exclusión o de inclusión se van dando a lo largo de nuestra vida que realmente los procesos de deterioro y los procesos de mejora son casi casi tan distintos como cada uno de los casos con los que trabajamos esto nos pasa en las profesiones que trabajamos con personas nos enfrentamos a esa dificultad de la medición pero a eso de lo ilusionante de estar continuamente aprendiendo sobre lo que está pasando bueno pues la exclusión social y la salud tiene una doble relación mientras la salud o sea mientras las enfermedades nos generan ciertos obstáculos para nuestra participación plena en el mundo laboral económico social o participación cultural la enfermedad la exclusión social perdón también nos abre nuevos procesos también nos lleva a una peor salud como hemos visto y para explicaros estos dos casos en las ciencias sociales nosotros miramos y estudiamos mucho las encuestas la estadística nos da mucha información sobre hacia dónde van las tendencias y eso es indispensable para dimensionar pero luego en las ciencias sociales o por lo menos en el campo donde yo trabajo necesito el discurso de las personas para saber realmente cómo esos procesos macro de exclusión social van afectando concretamente en cada uno de los momentos vitales de esas personas y por eso combinamos mucho la metodología cuantitativa de las encuestas con la metodología cualitativa basada en los estudios de caso y hay dos estudios de caso que alumbran y que nos permiten ver muy claramente esto que os he dicho que son dos casos dos casos dos simplemente casos pero que ayudan a entender lo que nos estaban diciendo antes las encuestas y os voy a presentar a Carmen o sea perdón a Gorka y a Marisa el caso de Gorka es muy significativo porque a pesar Gorka es un joven de 38 años con educación técnica superior Gorka vive un momento de desempleo inesperado que se alarga demasiado y mucho más de lo que prevé lo que previamente podíamos prever porque por sus características socioeducativas no era una persona en la cual se preveía que el desempleo se iba a extender pero bueno fue en un momento complicado y se encontró muchas veces las puertas del mercado laboral cerradas ese proceso que se extiende tanto en el caso de Gorka le lleva a tres situaciones de dificultad importantes la primera vinculada con la salud física inicia un proceso de deterioro de cambios en su alimentación por razones económicas que le lleva a pasar a aumentar de peso y a estar en una situación de obesidad a nivel familiar empieza a aislarse porque bueno pues el carácter vergonzante de la pobreza también le lleva a recluirse en casa y eso hace que vaya un progresivo proceso de aislamiento y a nivel emocional el encontrar tantas veces las puertas del mercado de trabajo cerradas hacen que progresivamente vaya deteriorándose y acaba en una situación de trastorno mental grave estas tres factores que se van desarrollando en la trayectoria de Gorka hacen que Gorka de cuando empieza a cuando estamos al final de la gráfica esté todavía más lejos de una posible incorporación al mercado de trabajo esto desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público es importante porque estamos hablando de prevención estamos hablando de detección precoz y en el caso de Marisa es un ejemplo que es lo contrario a Marisa lo que le lleva a la exclusión es su enfermedad no la exclusión le lleva a la enfermedad y entonces el caso de Marisa Marisa es una mujer autónoma trabajaba pero tiene de repente una patología mental inesperada y fruto también de la incompresión de ella le lleva a iniciar procesos de consumo de alcohol baja de manera muy rápido porque los consumos y las enfermedades mentales detonan procesos muy rápidos de deterioro pero además se complejiza cuando son enfermedades mentales que tienen dificultades para que sean reconocidas como incapacidades laborales que es lo que le pasó a Marisa bueno pues progresivamente Marisa después de ese reconocimiento oficial de su incapacidad y después de un inicio de un tratamiento va reconstruyendo sus redes estos dos casos estos dos casos ilustran muy bien toda la información que nos han dado antes las encuestas y ya para acabar me gustaría un poco pues dar ciertas pinceladas de lo que yo creo que tenemos o las miradas que tenemos que tener hacia la salud que son un poco reflejo de lo que hemos visto esta tarde hemos visto que las inseguridades vitales implican riesgo en la salud pero hemos visto también que la desigualdad y la discriminación empeoran la salud en ese sentido promover o promocionar la salud y territorios entornos saludables implica indudablemente una acción transversal la igualdad de género además de lo que hemos visto aquí desde luego la investigación en salud como decía Maite desde luego las innovaciones tecnológicas son indispensables para un territorio con una buena salud pero no solo es eso necesitamos tener buenas políticas de igualdad de género que luchen contra la desigualdad y que eviten procesos de deterioro en este caso en las mujeres necesitamos también políticas de conciliación que nos permitan mejorar o reducir los riesgos que tenemos a vivir algunas enfermedades necesitamos también buenos modelos de educación inclusiva que eviten procesos prematuros de abandonos escolares que hemos visto que están estrechamente relacionados con las distintas patologías de salud necesitamos también garantía de rentas prestaciones de garantía de rentas que sean capaces de frenar procesos de inseguridad en las familias en los hogares que pueden detonar situaciones como las de Gorka y también necesitamos buena legislación para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras por tanto esto abre una definición de salud amplia yo creo que hemos dado pasos importantes Navarra ha sido puntera puntera en la salud comunitaria puntera en la promoción de la salud y la Universidad Pública Navarra concretamente nosotros también hemos sido punteros en la promoción de una universidad saludable pero yo creo que también nos queda mucho por hacer entonces bueno esto es un poco lo que os quería contar que nos queda por hacer y seguro que podemos seguir dialogando sobre ello en el debate muchas gracias bueno nos hemos alargado en las presentaciones pero yo creo que merecía la pena en todos los casos y no se habían puesto de acuerdo ni se conocían antes a pesar de que todo parezca caras de la misma cosa es porque lo serán de verdad porque no es porque se hayan puesto de acuerdo en la charla yo no sé si queréis primero comentar alguna cosa vosotros o si damos paso directamente a preguntas o comentarios con el público igual podemos que puede igual el público que ha estado tan calladito si quiere intervenir y si no pues ya y a partir de ahí empezamos nosotros podemos dialogar no sé si hay alguna pregunta ¿alguien se anima? hay micro yo soy la del micro buenas tardes muchísimas gracias ha sido un auténtico placer y quería agradecer vuestra vuestro desinteresada participación yo tenía una pregunta sobre todo para Lucía por curiosidad y desconocimiento así como en la medicina y en y bueno y en otras disciplinas como ha explicado Luis hay una sensórica es decir hay una medición de unas variables físicas que son irrefutables existe claro la la sociología y las ciencias sociales en general ¿qué avances o qué puntas hay existen puntas de lanza que van a mejorar la sensórica de comportamientos humanos que al final no son catalogables como A o B sino que a veces son multifactoriales como curiosidad sí a ver yo creo que en el diagnóstico en parte del diagnóstico que os he contado yo creo que hay ya elementos muy irrefutables o sea que son sí o sí como tienen que ver con esas variables esas encuestas que os he presentado son encuestas bueno que tienen un rigor metodológico y una diversidad de muestra que hacen que sean resultados que no es que den solo pistas sino que prácticamente diagnostican muy bien lo que está ocurriendo ¿no? pues en ese sentido esas variables ambientales esas variables sociales son son determinantes se están produciendo y están produciendo esas afecciones pero también es verdad que se están dando pasos importantes en algunas innovaciones y fundamentalmente se están dando en el ámbito de la innovación en la intervención social en los espacios socioeducativos y sociosanitarios se están iniciando procesos de intervención en los territorios en las comunidades que yo creo que van a marcar un nuevo tiempo a la hora de 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 trabajar por la por las por por promocionar territorios sostenibles y saludables ¿no? por ejemplo hay experiencias muy interesantes en Barcelona hay experiencias muy interesantes en Donosti pero también tenemos experiencias muy interesantes aquí que han trabajado a través de la educación de la salud por ejemplo en colectivos pues de etnia gitana ¿no? a través de la promoción de la salud con agentes de salud esto era un modelo que se hacía mucho en Latinoamérica ¿no? de tener agentes de salud mujeres generalmente que se les formaba sobre cómo tenían que bueno que transmitirle a su entorno ¿no? étnico y cultural pues cómo funciona un sistema sanitario aquí cómo tienes que que acudir ¿no? entonces ahí se está trabajando muy bien por ejemplo en ese ámbito de la de lo socioeducativo ¿no? también en el ámbito de los sociosanitarios se está trabajando muy bien en el ámbito fundamentalmente por ejemplo de los cuidados a personas de tercera edad ¿no? está habiendo ahora se está yo creo que en el estado de bienestar ¿no? nuestra propia evolución de las políticas públicas nos han llevado a que en algunos momentos de la historia hemos pensado que la comunidad adquiera un papel protagonista podía generar un retroceso de la inversión pública ¿no? sin embargo nos estamos dando cuenta de que no somos capaces de mantener territorios saludables sin un papel activo de la comunidad y eso no quiere decir que implique un que se detalle a la administración pública porque puede tener otros papeles el papel de la promoción ¿no? y es un poco lo que se está pensando ahora mismo en el ámbito los servicios sociales ¿cuáles tienen que ser realmente los papeles las acciones que se desarrollan desde el sistema público para incorporar toda esta perspectiva de la comunidad a factores que tienen que ver con el deterioro de la salud o que tienen que ver con procesos que van a deteriorar la salud después como es el caso de la obesidad infantil ¿no? no sé si te he respondido no a mí demás preguntas gracias yo también me uno a las felicitaciones desde luego porque habéis estado brillantes quería preguntarle a Maite algo un poquito más concreto a lo mejor si te he entendido bien los medicamentos para o los tratamientos para el Alzheimer en realidad no están funcionando porque solo se aplican a gente que ya padece la enfermedad y ya es demasiado tarde ¿no? no sé si existen medicamentos para gente que todavía no la padece pero que puede tener ya esos genes distorsionados pero mi pregunta es no sé a veces ya se nos habla de que podemos hacernos pruebas y test para saber si potencialmente vamos a desarrollar algunas enfermedades el Alzheimer puede ser una de ellas pero podemos pensar en otras ¿tiene sentido hacer esos test cuando todavía no están los medicamentos? porque no sé ¿de qué me sirve a mí que me digan que soy potencialmente enferma de Alzheimer si ahora mismo no sé si hay un dilema ético a veces sí pues muchas gracias efectivamente es una pregunta interesantísima porque es verdad que últimamente se han desarrollado algunos test genéticos que predicen el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer esporádica o sea la enfermedad de Alzheimer solamente un 1% de toda la enfermedad de Alzheimer se debe a una enfermedad genética en sí misma por una mutación en una proteína que en esa familia va a dar lugar a muchos casos de enfermedad de Alzheimer en el resto hay un componente genético que influye pero como influyen los factores de riesgo el tabaco la obesidad entonces se han desarrollado algoritmos para predecir ese riesgo pero primero los niveles de predicción son muy bajos y segundo en este momento no están aconsejados a nivel médico como una herramienta predictiva precisamente por lo que dices porque no hay tratamientos que vayan a modificar la evolución de la enfermedad algunos de ellos se han puesto a nivel comercial con empresas que llamamos de genómica recreativa que son pues algunas empresas que han surgido a raíz del estudio del genoma humano y a raíz del descubrimiento de polimorfismos de cambios en el genoma que influyen en el riesgo de tener enfermedades pero realmente a nivel médico no está indicado ese tipo de test solamente estaría indicado en el caso de que exista una enfermedad de Alzheimer familiar como digo son pacientes son casos muy raros suelen aparecer la enfermedad suelen aparecer en esos casos muy pronto por debajo de los 60 años y ahí sí que estaría indicado aún no existiendo medicación porque muchas veces las personas sí que necesitan salir de la incertidumbre y algunas personas deciden después de un proceso de información y de asesoramiento genético llegar a conocer si tienen un riesgo para desarrollar una enfermedad o no pero esos son los menos casos realmente en general la población general no está indicado ¿más preguntas? ¿commentarios o cuestiones? yo quiero hacer un comentario de cierre bueno no sé si de cierre o queréis vosotros alguna cosa pero en la en la explicación de de Lucía ¿no? de la influencia de los determinantes sociales ¿no? la influencia de factores sociales sobre la salud tan espectacular con esos datos ¿no? que ser de según qué clase sexo situación formativa etcétera te multiplica por un montón estadísticamente las posibilidades de morir antes estar más gordo etcétera etcétera pero eso no dejan de ser correlaciones estadísticas entonces uno siempre se podría preguntar ¿y por qué? que en el fondo ¿qué es lo que hace que esas cuestiones sociales generen menos? si total ya está todo escrito en el ADN que es inmutable porque el ADN lo heredamos pero ahí está la epigenética de la que hace 30 años no se sabía prácticamente nada y que eso cada vez se sabe más como el ambiente teniendo los mismos genes ¿no? no te los metila igual el ambiente te metila y te lleva por todos estos caminos entonces aunque es el comienzo se vuelve circular ¿no? eso es un poco supongo y eso lo convierto en pregunta es a través de estos en parte ¿no? pero a través de estos procesos epigenéticos como se cierra el círculo y la influencia ambiental se acaba somatizando de una manera profunda en algunas enfermedades al menos sí realmente hace unos años existían como los partidarios de la genética los partidarios del ambiente y ahora ya se ha olvidado esa disyuntiva para pensar que en el medio está la epigenética y por lo menos en parte habrá otros campos que explicarán en otras partes pues cómo se relacionan todos esos factores pero al menos en parte la epigenética tiene mucho que ver con eso efectivamente de hecho también la situación el estrés modifica la metilación del ADN nosotros hemos hecho un estudio con personas que hacen meditación y hemos comprobado que en su sangre los leucocitos tienen diferentes metilaciones y diferentes expresiones génicas así que las situaciones de estrés vital y de pues a las que se someten personas en situación de escasos recursos económicos o clases económicas más bajas pues puede tener que ver con esto efectivamente o sea que las correlaciones tenían su causa-efecto el tema el tema de las de los entornos saludables a nivel de de ciudad que se conocen perfectamente por bueno la sensórica que se puede se puede desarrollar en casi todos los ámbitos el tema está en que el despliegue tecnológico resulta tan tan obvio que a veces ni se hace pero bueno está claro que si estás en una ciudad contaminada pues tu esperanza de vida se reduce la tendencia a digamos a ciudades más limpias conciencia verde todo eso pues bueno evidentemente está relacionado correlacionado con el digamoslo así tu estatus social entre comillas para tomar ese tipo de conciencia de la misma forma que tu conciencia con la salud bueno la medicina está evolucionando y nosotros a veces vamos contra esa evolución porque seguimos fumando y bebiendo bueno bien es cierto que bueno pues en entornos de depresión y tal pues por ejemplo ahora el Brexit que va a ser un problema un problema para muchos países pues el sector por ejemplo vinícola de España está frotándose las manos porque claro los ingleses en depresión son capaces de beberse toda la cosecha de España y así pasa la última noticia de Príncipe de Viana es que estaba trabajando casi a cuatro turnos porque están haciendo acopio de vino y yo tengo buenos amigos ingleses los cuales me dicen que el consumo va a crecer y España es uno de los potenciales grandes clientes por el tema del Brexit bueno en fin aparte de para mandar señales al mercado también estaría bien a mí me parece que esto lo deberían escuchar más políticos porque parece que a la hora de decidir políticas públicas hay mucha más evidencia científica y además científica multidisciplinar desde que deja menos hueco para decidir si Madrid Central o tiene que llamarse no sé cómo o tal y se dio el partido tal que hay más humo o menos humo me hace que la evidencia científica es mucho más sólida de las veleidades estas partidistas el tema de los niveles de los niveles de digamos de óxido nítrico y tal eso es obvio eso es un hecho lo que pasa es que luego a la hora de hacer el algoritmo el algoritmo de procesado pues cada uno pone los pesos donde quiere y le sale lo que quiere para poder hacer una política o no pero bueno es así yo tengo un par de comentarios para mis compañeros bueno comentario pregunta reflexión una es para Luis o para Lucía también claro todo este desarrollo tecnológico va a llegar por igual a todas las personas o también va a haber una desigualdad en esa llegada de la tecnología de la salud a las personas bueno partiendo un poco de la de la constitución española en la cual pues es hay una equidad en el tema de salud pues debería llegar igual a todas las personas lo que pasa que claro desde el punto de vista social pues si dejamos lo social aparte y solamente nos centramos en salud nos estamos dejando una gran pata entonces claro en el ámbito social sí que vamos muy por detrás porque realmente desde un punto de vista de desarrollo tanto a nivel España como evidentemente de financiación el tema social siempre ha sido la hermana pobre del asunto entonces bueno si es una intervención sociosanitaria pues sí que puede llegar igual porque un teléfono móvil incluso la etnia gitana tiene teléfonos incluso hasta dos y tres teléfonos si haces la encuesta tienen tecnología mucho más que la que tenemos otro tipo de etnia otro tipo de razas o incluso en la milagrosa posiblemente desde un punto de vista tecnológico utilizan tecnología que es el smartphone mucho más puntera y de hecho países muy pobres como de África tienen tecnología 5G cosa que incluso fibra óptica que en mi casa por ejemplo Lea Selen Sánchez no tengo fibra óptica o sea que realmente son cosas que pueden resultar por decirlo de alguna forma a nivel tecnológico yo no veo ningún problema en que todo este tipo de estrategia llegue a todo el mundo incluso a ambientes sociales más desprotegidos antes porque realmente no hace falta tecnología cableada etc el problema está en que la financiación pues escasea entonces claro hay que cambiar la estrategia hay que cambiar los modelos tanto de financiación como digamos de gestión de la sanidad pasa que pasa como en el ámbito universitario la gestión o lo que es el tema de la cómo se modela un grado universitario cómo se pues eso cuesta tiene una inercia brutal la salud electrónica la salud la conocemos desde finales de los 90 y aún estamos en algunos países como España en este tipo de desarrollos pero ¿por qué? pues porque hay una cierta inercia a que los modelos de gestión los profesionales las profesionales a poder porque son celos profesionales me quitas mi parcela de poder mi parcela de bueno yo creo que bueno no voy a decir una cosa que la tierra para que la trabaja pero bueno y no soy socialista pues fíjate yo hay hay un dato cuando has preguntado eso ahora y estaba hablando Luis fíjate ahora estamos en este año bueno este año el 17 de octubre siempre es el día de la lucha contra la pobreza y entonces suelen salir distintos estudios distintas noticias de prensa relacionadas con procesos de exclusión y precisamente la semana pasada había un estudio muy interesante sobre exclusión en salud de la red española de lucha contra la pobreza y decía un dato que era muy interesante y que responde un poco a lo que estabas preguntando Maite solo un tercio de las mujeres o sea tres veces menos eso era tres veces menos menos de las mujeres en edad de mamografía o sea las mujeres pobres se hacían tres veces menos mamografías que el resto de mujeres eso es un elemento indispensable porque ahí hay la tecnología la NOR o sea el derecho a la mamografía es un derecho universal pero realmente el problema está en que en el acceso a la mamografía hay procesos de exclusión que tienen que ver a veces con el desconocimiento del propio sistema hay una buena parte de la población que desconoce población fundamentalmente que lleva menos tiempo viviendo entre nosotros que desconoce los procesos de acceso a la atención primaria de hecho acuden más a la atención de urgencias y sabemos que atender a urgencias es mucho más caro desde un punto de vista económico para el sistema pero es que además es muy tarde muchas veces para enfrentar problemas entonces ahí hay un problema de acceso en este caso hay un problema de prevención probablemente eso la falta de prevención en algunas clases sociales haga que puedan despertar cánceres en esos casos que en otros también enfrentar un proceso de enfermedad grave no es lo mismo que una situación de estabilidad laboral y financiera que no tenerla porque las personas que tenemos empleos relativamente estables tenemos una serie de beneficios sociales vinculados a la cotización vinculados a la protección laboral que no llega a muchas familias que tienen empleos inestables que no llegan a fin de mes que acumulan varios empleos para poder estar y lo mismo ocurre por ejemplo con los menores los menores se veía yo con la crisis estudié las estrategias de supervivencia de la población desempleada y vi que había familias que tenían hasta tres trabajos para llegar a fin de mes esa estrategia de supervivencia valía para llegar a fin de mes pero habría otro espacio de exclusión que era que no tenían tiempo para la crianza con sus menores y el acompañamiento educativo y estaba haciendo que esos menores tuvieran muchas más posibilidades de abandonar el sistema educativo y volvemos a cerrar el círculo son esas personas con menores niveles educativos los que se exponen a otros factores yo creo que bueno aquí hay un elemento importante es complejo es complejo por esas realimentaciones es muy complejo y yo sí que me gustaría no sé si vamos a acabar creo que sí pero me gustaría no nos queda más remedio vale con una cosa ya he visto los de la zumba por ahí yo me tengo que cambiar que voy a hacer zumba no no sí sí hay que ir a lo siguiente rápido pues a mí me parece que estamos en una comunidad pequeña que nos da muchas oportunidades de cambiar las cosas yo he participado le contaba a Maite he participado en varios en el plan de inclusión en el último por ejemplo y me tocó estar con el anterior consejero de salud con el anterior consejera de educación y estuvimos hablando de medidas tan sencillas como bueno facilitar la movilidad a las personas de entornos rurales que no tienen personas que les puedan llevar en coche a la visita de las 8 de la mañana habilitar no camas hospitalarias que es lo que se estaba utilizando que era muy caro sino otros recursos residenciales por ejemplo o financiar salud bucodental para personas que estarían en procesos de incorporación porque personas que habían tenido consumos y tenían la dentadura muy estropeada eso era una barrera infranqueable para llegar al mercado de trabajo entonces hay elementos que son medidas muy fáciles de entender cuando las estamos viendo unas con otras y que en el fondo luego contribuyen a avanzar mucho en equidad yo creo que somos una comunidad que tenemos cerca a los políticos y les podemos decir pues quedémonos con esa idea y vamos a decírselo a la menor ocasión que tengamos muchísimas gracias a los tres y al público y nada seguimos con las fiestas y mañana más gracias 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 gracias